Cada mes se procesan más de 140.000 toneladas de tierra, para obtener tan solo 1.600 kilos de oro. Pero, ¿cómo se forma el oro en la Tierra? En este vídeo descubriremos cómo se hace el oro en la mina más profunda de la Tierra. Todo comenzó hace millones de años cuando la explosión de una supernova fundió los átomos en oro. Una explosión con una intensidad tan grande, capaz de fundir los átomos. Esta explosión liberó millones de partículas microscópicas de oro, que se esparcieron por el espacio mezclándose con las rocas y el polvo. Hace unos 4.000 millones de años, la Tierra fue bombardeada por impactos de asteroides que contenían oro. Estos impactos agitaron las capas más profundas del planeta y forzaron algo de oro en el manto y la corteza. A medida que se formó la Tierra, elementos pesados como el hierro y el oro se hundieron hacia el núcleo del planeta. Unos 2.000 millones de años más tarde, el agua caliente atrapada en el interior de la Tierra, desde la fase de formación del planeta, agrietó la roca. El agua liberó múltiples partículas minerales que formaron una beta de cuarzo, donde se encuentra el oro. A simple vista la roca pasa desapercibida, pero esconde algo realmente espectacular. El oro se encuentra a menudo en betas o filones de rocas que contienen otros minerales. A medida que las rocas se erosionan con el tiempo, el oro se separa y se deposita en ríos y arroyos. Casi 4 kilómetros por debajo de Sudáfrica, se encuentra la mina más profunda del mundo. Nadie se ha aventurado a ir más allá de este punto. Alcanza la frontera del terreno explorado. El intenso calor hace imposible continuar viajando. La cara de la roca está al menos a 60 grados de temperatura, suficiente para abrazarnos la piel de los dedos. El peso de los casi 4 kilómetros de roca sólida que quedan por encima, supone un riesgo permanente de derrumbe. Pero merece la pena correrlo. A más de 3.600 metros bajo la superficie terrestre, la mina de oro más profunda de la historia se hunde cada día más. Bajo la tierra, donde los terremotos son una amenaza constante. Los trabajadores más duros del mundo se enfrentan a un lugar de trabajo, con temperaturas superiores a 60 grados centígrados. Donde soportes improvisados retienen millones de toneladas de roca. En esta mina la mayor parte del oro está disperso por las rocas. Hace falta una tonelada de roca, para extraer una cantidad de oro inferior a un terrón de azúcar. Esta torre de cemento aloja la entrada de la mina en funcionamiento más profunda del planeta. La mina se encuentra en Johannesburgo, Sudáfrica. Los lugareños llaman a este lugar la ciudad de oro. Situada en las tierras altas del noreste de Sudáfrica, Johannesburgo se asienta sobre la mitad de los yacimientos de oro del mundo. Cuando se descubrió oro en Johannesburgo a finales del siglo 18, cientos de personas acudieron de todo el mundo para extraer este mineral. Era tan abundante que se podía ver el oro en la superficie. Con el tiempo, las minas se fueron abriendo desde el este hasta el oeste de la ciudad, excavando cada vez más profundamente en la tierra. Hoy hay 70 minas de oro en Sudáfrica que dan trabajo a más de medio millón de personas. El problema es que tras más de un siglo de explotación, este preciado recurso está empezando a agotarse. En los últimos 10 años, la producción de oro del país ha caído un 45 por ciento, mientras que el precio del oro se ha disparado. Para restablecer la industria más importante del país, la mina sudafricana está intentando cavar más hondo que nunca. La ciudad de oro ha producido más de la mitad de todo el oro que se ha extraído a lo largo de la historia. Bajo la superficie trabajan más de 25 mil personas durante las 24 horas, como en un hormiguero humano. La mina procesa más de 140 mil toneladas de tierra al mes, para obtener tan solo 1.600 kilos de oro. Es una de las minas más productivas de todas. El filón tiene una concentración de oro increíblemente alta, y está considerado como uno de los más ricos del mundo. La tierra se saca de la mina utilizando un complejo sistema de locomotoras, ascensores y cintas mecánicas. Hace 50 años, nadie habría creído posible que los mineros pudieran trabajar a semejante profundidad. Todo empezó una mañana de 1886, cuando un buscador australiano que vagaba por allí, y se llamaba George Walker, tropezó con un saliente rocoso y se dio cuenta de que contenía oro. No tenía ni idea de que estaba pisando el filón de oro más rico del planeta, y que su descubrimiento provocaría una de las fiebres del oro más importantes de la historia. A la zona llegaron buscadores en masa reclamando desesperadamente su porción del sueño. Había comenzado la historia de las minas de oro de Sudáfrica, y Johannesburgo se convirtió en una ciudad próspera y sofisticada. Una ciudad construida sobre riquezas subterráneas que se habían formado en el interior de la tierra, más de 2 millones y medio de años antes. A principios de los años 40, la demanda de oro se había incrementado, pero los buscadores se enfrentaban a graves problemas. El filón de oro se alejaba de la superficie de la tierra. Parecía sumergirse a gran profundidad en un ángulo muy empinado. Los ingenieros se dieron cuenta de que la única forma de explotar la beta era excavar a mayor profundidad. Los geólogos han estado perforando y haciendo pruebas en todas direcciones, en busca de más oro. Finalmente encontraron un nuevo yacimiento llamado Arrecife, que contiene más de 140 toneladas de oro por valor de más de 6 mil millones de dólares. El trayecto hasta un trabajo situado a un tercio de la profundidad de la corteza terrestre dura una hora y media. El viaje comienza en el ascensor más largo del mundo, una bestia de 50 toneladas que transporta 120 personas a la vez. Este es el punto más profundo que ninguna mina ha funcionado nunca. Sin embargo, cuanto más te acercas al núcleo de la tierra, más calor hace. Así que el aire tiene que ser refrigerado hasta unos soportables 20 grados centígrados. La mina tiene instaladas unas gigantescas plantas de refrigeración, con la potencia de más de 120 mil refrigeradores domésticos, lo que equivale a fabricar 16 mil toneladas de hielo al día. Nadie ha extraído antes oro a esta profundidad. El riesgo para la gente que trabaja bajo tierra es muy elevado. Se están preparando para la voladura. Utilizan un patrón de voladura en forma de diamante que concentra el primer pulso de energía en el centro, abriendo una cavidad para una segunda y tercera ronda de cargas más pequeñas, para romper con seguridad los bordes de la roca. Los mineros perforan barrenos en el mineral y los rellenan con una potente dinamita. La perforadora funciona con aire comprimido, martilleando la roca a 15 centímetros y 3.000 revoluciones por minuto. El equipo bombea tres galones de explosivos en cada agujero. Los desprendimientos diseminados por la roca hacen que los terremotos y los desprendimientos sean un peligro constante. Por ello, el equipo se retira del túnel antes de detonar. La explosión fractura 100 toneladas de roca. Una vez terminada la voladura, la roca está expuesta a casi 4.000 metros de presión que empuja hacia abajo el túnel. Por lo tanto, para asegurarse de que esto es seguro tienen que sostener el techo. El mayor peligro de excavar a 4.000 metros de profundidad es provocar un seísmo. Aquí abajo se producen docenas al día y no haya dónde ir si se produce uno. Para minimizar las alteraciones de la roca, los túneles son lo más pequeños posibles. Estos gatos de acero empujan contra la roca superior, soportando la friolera de 10 toneladas cada uno. Tras la voladura, la roca tiene un viaje de 8 kilómetros hasta un silo de almacenamiento. Para llevarlos hasta la superficie se utiliza una cinta transportadora. Después son conducidos en tren hasta una planta de procesamiento. Es allí donde se realiza la verdadera extracción del oro. Primero un molino de 40 toneladas tritura el mineral hasta convertirlo en un polvo parecido a la arena. A continuación, el equipo mezcla cianuro y carbón para disolver la cuarcita y extraer el oro. El oro purificado pasa a la fundición para la última etapa del proceso. Hoy están fundiendo lingotes de oro de 25 kilos por valor de un millón de dólares. Una vez que el material se solidifica, adquiere la apariencia de barras de oro puro. Pero en este momento, aún no lo es debido a que aún contiene plata y otros metales. Para extraer estos metales, las barras se funden a 1.064 grados centígrados. El líquido fundido resultante es vertido en moldes para lograr su forma de lingotes. Cuando los lingotes se han fraguado, se vuelcan para su enfriamiento. La temperatura desciende más de 1.000 grados centígrados hasta la temperatura ambiente, todo en muy pocos segundos. Los lingotes de oro se guardarán en una cámara acorazada de alta seguridad. Si quieres saber cómo se hacen las cadenas de oro, tienes el enlace en la descripción y en el primer comentario. Dale like al video si te ha gustado y compártelo con otra persona que le puede interesar. Además suscríbete a este canal activando las notificaciones para seguir aprendiendo. Un saludo.